¿Algún tipo de seminario? Lo primero de todo, después de buenos días, confirmar que se escuche bien, que veamos bien la pantalla y así podamos empezar este seminario de IBEX en 35 minutos. Muy buenas, me vais confirmando que se escucha y se ve bien, así que empezamos el seminario. Bueno, pues como siempre, en este tipo de seminario, si alguno, evidentemente, vais teniendo alguna pregunta concreta, alguna acción concreta, ya sabéis que esto es para acciones de IBEX 35, España, incluso podemos hablar de otro tipo de acciones a nivel europeo o americano y demás, así que cualquiera que vayáis teniendo alguna pregunta, alguna idea, algún comentario o sugerencia, pues más que invitados, como siempre, a ponerlo directamente en el chat. Quería empezar antes de nada con un informe que no sé si habéis podido ver, todavía no lo tenemos redactado para que os lo podáis descargar, y lo tendremos ya a partir de la semana que viene, sobre las elecciones en Estados Unidos. Si nos metemos en el diario Expansión directamente, en la página de la Expansión.com, y nos vamos directamente a qué se juegan los mercados de las elecciones de Estados Unidos, abrimos en este tipo de pestaña, y ya nos va a salir un informe que hemos realizado en XTB, un informe del Broker XTB, elaborado por Javier Hurones, claves para analizar, pues va a venir explicado, renta variable, impacto sobre la bolsa española, qué empresas son las que más equivalías generan en dólares, en las divisas, materias primas y demás. Todavía, como os digo, no está bonito y tal, lo único que lo tenemos aquí actualmente es redactado, que lo vais a poder ver en el Expansión. Ya, más adelante, lo tendremos ya redactado en un informe, descargado en PDF y demás. Bueno, me imagino que estáis todos atentos al mercado, lo que ha venido ocurriendo desde que hemos abierto a primera hora. Vamos a ver en un momento el IBEX 35, el comportamiento que estamos teniendo, desde que ha abierto la mañana de hoy. Estados Unidos, al final, el otro día, el pasado viernes, la última sesión de la semana, se pegó un buen castañazo, ¿vale? Bajó alrededor de, pues eso, de un 1 y pico por ciento, hace un 2 por ciento. Japón o China, esta misma madrugada, también se han pegado batacazos importantes. Todo, pues un poquito confirmando sobre el temor en los bancos centrales de las decisiones, incluso en Estados Unidos, para una subida de tipos en septiembre o para un poco más dudas, ¿no? Sobre el Banco Central Europeo, el Banco de Japón o incluso el Banco de Inglaterra, sobre esas políticas monetarias que están llevando a cabo que no tengan el efecto, ¿vale? Que en un principio se tenía pensado. Yo creo que esto es un movimiento correctivo a corto plazo, en mi opinión, pero que surgirá, ¿no?, de nuevo en una fuerte tendencia alcista y yo espero en un primer paso que alcancemos de nuevo esos 9.200 puntos para después llegar a cuotas un poquito superiores de en torno a los 10.000 puntos, ¿vale? Por tanto, mi pensamiento a día de hoy es que los bancos centrales se van a esperar, sobre todo al movimiento de ajedrez, ¿no?, del movimiento de la Reserva Federal en este mismo mes, a finales, y ya según ese movimiento o el movimiento de diciembre, como pasó ya el año pasado, seguirán tomando cartas en el asunto, ¿vale? Sobre todo, pues como ocurrió en el mes de marzo con el Banco Central Europeo, cuando empezó a comprar más deuda todavía, cuando empezó a comprar no solo de países, sino también de empresas, etcétera, etcétera, ¿no?, toda medida de política expansiva que se llevó a cabo, ¿vale? Yo creo que es un punto de inflexión lo que llevará a cabo la Reserva Federal y ya según eso, pues todos los demás bancos centrales, ¿vale?, incluido el de Japón y demás. IBEX 35, en cuanto me estéis preguntando, sobre todo que me estéis preguntando de bancos, me estéis preguntando, bueno, pues vamos a ir viendo BBVA, vamos a ir viendo Santander, ¿vale?, BBVA, vamos a ir viendo poco a poco, bueno, pues Santander, como venimos hablando en las últimas semanas, sector bancario, parecía que estaba retomando el vuelo, vemos una gráfica de Santander y, bueno, pues desde el pasado mes de agosto, desde mediados del mes de agosto, la edad que en esa corrección que tuvo, de en torno a los 3,9, casi 4 euros por acción, a los 3,5, ¿vale?, ha llevado a un impulso alcista importante, un impulso alcista que le ha llevado prácticamente a los niveles de los 4,3, prácticamente, ¿no? 4,3, prácticamente, y en ese sentido, pues, oye, nos hacía presagiar que la ruptura de estos niveles, ¿vale?, la ruptura de estos niveles que estamos viendo en pantalla, pues que ahí llega a tocar, toca otra vez, toca otra vez, y aquí se rompe como un mero proceso de corrección, que yo creo que va a hacer que después de corregir hasta aquí, en caso de no perder los 3,7, 3,75 euros por acción, ¿vale?, nos va a llevar a un impulso, ¿vale?, en un principio, hasta estos niveles, ¿vale?, los 4,5 euros por acción, perdón, un momento, vale, pues, como os decía, ¿no?, en caso de no perder estos niveles de los 3,7, 3,75, creo que el mercado nos puede llevar hasta un rebote importante en torno a los 4,5 euros por acción, ¿vale?, ya sabéis que Banco Santander no es que sea de mis favoritas, de hecho, ni mucho menos, si tuviese que decantarme por alguna del sector bancario, pues, como ya hemos comentado aquí en bastantes ocasiones, me decantaría mucho antes por BBVA, ¿vale?, que además también me lo estoy preguntando, así que, por comentar, BBVA también, ¿vale?, como venimos hablando en los últimos seminarios, para mí una pinta dentro de lo que cabe, pues, un poquito mejor, ¿vale?, pues, incluso dibujando un doble suelo, o triple suelo, ¿vale?, que todavía le puede hacer llegar a un impulso mayor en torno a los 6 euros por acción, lo cual todavía estamos un 10% por debajo de esos objetivos, ¿vale?, igual que hemos comentado en los niveles previos de Santander, creo que, en este caso, los 5,3 euros por acción van a funcionar como soporte clave, ¿vale?, y una vez que, en caso de que perdamos esos 5,3 euros por acción, estas pérdidas nos pueden llevar, sí que, a niveles, otra vez, del pasado mes de junio o del pasado mes de agosto, cuando estaba en 4,7, 4,75 euros por acción, ¿vale?, o sea, que caídas serían bastante importantes. Importante, yo espero, como estamos hablando actualmente, para también, para el Banco Santander, que hemos comentado, pues, una bajada en el BBVA para después coger más fuerza y llevarnos a niveles superiores. Al final, los bancos van a tener que tirar del IBEX 35, si los bancos no tiran, el IBEX 35 no va a estar en los 10.000 puntos, hasta dentro de mucho, ¿vale? Me estáis preguntando también por acciones favoritas dentro del IBEX 35. Bueno, pues, acciones favoritas dentro del IBEX 35, tanto para corto, como medio, como largo plazo, Inditex, ¿vale? Ha tenido unos días, lleva unos días cayendo bastante, después de las últimas mejoras de muchas casas de análisis, los precios objetivos modificados de muchas de estas casas, como os decía, que le dan un recorrido alcista, un potencial alcista de en torno a los 40 euros por acción, que sin duda hace que desde los 33, en los cuales la semana pasada estuvo, sea prácticamente eso, un 25, un 30% todavía de potencial. Para Inditex, bueno, pues, todo lo que no sea la pérdida del canal, ¿vale?, en el que estamos dibujando, aquí sí que se rompió, bueno, como vemos, ¿no?, y vemos en muchísimas gráficas esa ruptura de los canales por el conocido Brexit, ¿vale?, en Gran Bretaña, y que yo creo que una vez que está otra vez tocando la base del canal, le va a hacer a la compañía subir otra vez hasta niveles, primero, que podamos ver todavía superiores, en torno a los 34,5, 35 euros por acción, ¿vale?, y después llegar a cuotas superiores y esos 40 euros por acción que muchas casas de análisis ya recomiendan para el valor ser un trámite para después, yo creo, tanto a nivel técnico como vemos en pantalla y hemos podido observar, la verdad es que la compañía, pues, prácticamente está en sus máximos, ¿vale?, después de que estos soportes, los 26 euros por acción, le han llevado a impulsarse, hemos conocido la semana pasada, de hecho, las 100.000 millones de capitalización de la compañía que han hecho a Amancio Ortega durante, no sé si fueron horas o incluso algún día, ser el tío más rico del mundo, para mí significa, desde mi punto de vista, con toda la polémica que se ha generado, un orgullo que una persona, pues, que sin lo que podamos llamar, ¿no?, bueno, pues, una herencia importante o sin ningún tipo de regalo, ¿no?, que se le ha trabajado desde el principio, pues, sea la persona más rica del mundo. Bueno, pues, en este sentido ya os digo, ¿vale?, que a nivel fundamental sigue la compañía creciendo en cuanto a ventas no solo a nivel nacional, sino también en Gran Bretaña, aunque la depreciación de la libra hace una contramedida, también en Estados Unidos, y esa posible apreciación del dólar va a favorecerle, en China sigue incrementando ventas, es un, sin duda alguna, un mercado gigante, un mercado en el cual poder aprovecharse, poder expandirse, y que el yuan sigue apreciándose, y en ventas en general en todo el mundo, ¿no?, y la cena de la compañía líder es de su sector a nivel mundial, ¿vale? Además, la innovación tecnológica de la compañía sigue apostando por esa innovación, además que, bueno, pues, creo yo que va a poder tirar para arriba. Me preguntas, José, por una operación, que tienes una operación en el IBEX, tienes una operación en cortos, en los 8.415, estás esperando un recorte, para cerrar con menos pérdida, a través de esta bajada me aconsejo cerrar la posición, o todavía más probable que baje algo más. José, es probable que pueda bajar un poquito más, ¿vale?, sin duda, bueno, pues, como viene hablando el mercado, yo creo que el mercado va a tirar otra vez hacia arriba, pero sí que es verdad que no las tengo tan conmigo como, por ejemplo, la semana pasada, o hace dos semanas, si me explico. Hemos ido conociendo datos macro en las últimas semanas, datos macro que han sido relevantes, que han sido, la verdad que bastante positivos, hasta la semana pasada, conocimos hace un par de semanas el empleo en Estados Unidos, allí es cuando más rumores hubo con las peticiones de desempleo de la subida de tipos en el mes de septiembre, conocimos el 4,8% de desempleo, lo cual es pleno empleo, conocimos el PIB de Estados Unidos, hemos conocido datos macro de los PMIs en Gran Bretaña, geniales, también de China las exportaciones e importaciones, aparte de los PMIs, en España las expectativas de crecimiento de PIB, también el empleo, en Alemania es un poquito lo que ha hecho tambalearse con el sentimiento de ventas, con el IFO, pero esta semana pasada en Estados Unidos ya las cosas han ido un poquito peor, parece que esos datos macro que hemos tenido la semana pasada han mostrado un debilitamiento, sobre todo en la economía americana, que al final es así, es la economía más grande del mundo y hace un impacto inmediato sobre el resto, yo aún así sigo siendo positivo, creo que han sido un par de datos macro que han salido peor de lo esperado y que lo que me hace indicar a mí es que también en ese sentido una subida de tipos en Estados Unidos pueda ser algo a destacar ya, algo que tendría que hacerse ya, no creo que pase en este mes de septiembre, pero sí para el mes de diciembre y en ese sentido esa subida de tipos lo que nos llevará a bajadas de renta variable, pero todavía queda bastante, o sea que yo espero una pequeña corrección en estos días, pero un impulso todavía mayor, o sea que José, desde mi punto de vista, pues igual cerrarte, no sé cuánto tendrás de posición, pero igual cerrarte una parte ya no sería mala idea, ¿vale? ¿Qué podemos esperar de Repsol? Bueno, pues hemos visto de Repsol grandes volatilidades también, parecía un poquito más estabilizada últimamente, el precio del petróleo ha sufrido el otro día, el miércoles, pues vivió una jornada muy intensa con subidas importantes del precio del barril, parece que habían caído los inventarios de crudo y entre el viernes y hoy pues se ha pegado bastante el barril. Creo que está en niveles actualmente críticos, vale, está actualmente, pues como hemos visto en pantalla, no ha podido con esos 12 o casi 13 euros por acción, vale, que vemos aquí en distintas ocasiones, vale, y que hasta que no supere esos 13 euros por acción, no me da a mí toda la mejor de las sensaciones, aunque es verdad que desde ese 31 de diciembre y después desde el mes de junio, pues prácticamente en esos 9,9, 10 euros por acción, el incremento ha sido sustancial, estamos hablando en la compañía en 13 euros por acción, 12 y pico, lo cual significa aproximadamente un 25% desde esos ni mínimos del año, los mínimos del año los podríamos encontrar en estos niveles, en los 8 euros por acción, lo cual sin duda hace un rendimiento espectacular de la cotización, vale, en las últimas semanas, así que en ese sentido, en ese sentido, bueno, pues la compañía puede seguir en esa tendencia, pero yo me esperaría a poder a poder superar esos 13 euros por acción, a ver qué ocurre al final con el barril y una vez que supere esos 13 euros por acción, pues camino libre con esa tendencia alcista que pueda tener la compañía hasta prácticamente esos 14 o 14 y medio que podamos verlos aquí en estos niveles ya del mes de, en el año de 2014, vale, así que largos de Repsol una vez que rompa esos 13 euros por acción. Acerinos, que también me estáis preguntando y además la tenemos por aquí, vale, Acerinos, bueno, pues también bajada espectacular, la que hemos visto en la compañía en los últimos días, vale, que ha hecho que se rompiesen esos niveles importantes de soporte, vale, que estamos viendo en pantalla y que, bueno, pues esos, esos últimos aprecepciones que podamos ver del dólar, sin duda alguna, que afecta a la compañía, vale, más preguntas, José, por un hombre cabeza, hombre, ha invertido en el Repsol, no lo figuro yo, vale, y ya te digo, yo, ¿qué eres alcista para el petróleo a largo plazo? Bueno, ahí ya un poquito difiriendo, que, oye, pues aquí cada uno tiene sus propias opiniones y nadie tiene mucho menos la verdad y absoluta, yo en ese sentido creo que el petróleo puede tener una corrección más importante y como bien sabes tú y bien sabemos todos, no solo Repsol, sino por ejemplo, como estamos viendo ahora en pantalla, técnicas reunidas, vale, le puede hacer también un feo, ¿no?, un roto a la compañía porque también se favorece de ese petróleo más caro y en esa corrección si ocurre como yo pienso a lo mejor en el corto plazo aunque ya luego veremos, vale, pero sin duda un precio del petróleo más caro le puede hacer a técnicas reunidas, vale, llegar a esos 40, 41 euros por barril y perdón, dólares, euros por acción, sin duda alguna que con un recorrido alcista brutal, vale, para técnicas reunidas en ese caso en el que veamos ese precio del barril por niveles superiores a los actuales y además técnicas reunidas está en unos niveles que ahora ha roto soportes, vale, no ha podido con esos 30 y con 33 con con 3, 33 con 25 euros por acción y, bueno, pues igual llega a estos niveles de los 31,6 un poquito más largos para después como ocurrió aquí coger más fuerza e intentar superar esas siguientes resistencias en torno a los 34,62 ¿vale? así que puede haber una bajada un poquito mayor todavía ¿vale? que les lleve luego después a coger más fuerza para tender hacia el nivel de 50 de FIBO ¿vale? Vale, perdón, que estábamos con Ancelinos y, bueno, pues como estábamos hablando ahora mismo en los 11 euros por acción después de que parecía, una vez que batimos en el mes de julio esos 11 y pico euros por acción que ya el camino que iba a tener Ancelinos iba a ser totalmente alcista sin prácticamente miedos o sin prácticamente resistencias en el corto plazo importantes y después ha chocado con esos 12 euros por acción ¿vale? para otra vez bajar a los 11 y ojo porque eso es pérdida de los 11 nos puede llevar a bajadas todavía mayores ¿vale? a bajadas todavía mayores Telefónica que me estéis preguntando bueno, pues hemos visto el subrally en la última semana el rally de la compañía en la última semana bueno, hay muchas casas de análisis que le dan bastante potencial alcista evidentemente al final pues la salida bolsa tanto de O2 como de Telsius pues es algo que positivo para la compañía algo que sin duda pues al generar capital al generar lujo de caja al tener capacidad económica al tener músculo ¿vale? va a hacerle a la compañía que tuviera en bolsa pero ya os digo era algo que se necesitaba para poder seguir con ese reparto de dividendo y para necesidades de capital de innovación que necesita la compañía yo de momento sigo fuera de Telefónica no es uno de los valores que más pueda recomendar yo para mis para mis clientes pero en ese sentido bueno pues sí que es verdad que como vemos aquí en pantalla ha superado ¿no? en los últimos días los 9 euros por acción ya para después tener un camino alcista hasta casi prácticamente esos 10 ¿vale? y después bueno pues marcándonos niveles de entorno a los 10 10,2 euros por acción a ver en ese camino que puedan tener si os fijáis en muchos de estos gráficos son prácticamente igual ¿no? si nos fijamos desde el mes de septiembre de 2015 prácticamente todos iguales ¿vale? y eso que podamos ver aquí rupturas también como en el caso de Santander como en el caso de BBVA ¿vale? que nos puedan llevar pues como os digo en Telefónica eso es 10 por acción Ferrovial también me estáis preguntando mucho sobre el sector constructor ¿vale? el sector constructor como venimos hablando es un sector que para mí la incertidumbre la incertidumbre política que pueda haber ahora mismo bueno pues ni de hecho sabemos si va a haber otras elecciones si al final va a haber una extensión del Partido Socialista pues tampoco lo sabemos el sector constructor al final pues todas esas obras en España se están quedando más en tierra de nadie están pendientes yo creo para poder seguir con esa firma de contratos y lo que están haciendo las compañías es moverse en terreno europeo sobre todo por ejemplo compañías como ACS en terreno internacional como pueda ser Australia como pueda ser en Estados Unidos o como puedan ser en países sudamericanos ¿vale? Ferrovial igual que hablamos la semana pasada que estos niveles superiores a estos niveles pues también no significaban una compra se nos hemos quedado a medio camino a los 19.15 perdón 19.5 que teníamos como objetivo y otra vez y la caída de hoy pues nos está lastrando en todo ese informe técnico que podíamos tener ¿vale? para compañías del IBEX 35 otra vez esos 18.16 como una losa hoy la sesión ¿vale? perdiendo esos niveles críticos que nos puedan llevar pues otra vez ¿no? a 17.3 o 17.1 o 17.3 ¿vale? lo cual haría como nivel de soporte y una vez que podamos ver esos niveles de soporte en caso de poder romperse podríamos verlo un poquito más abajo ¿vale? pero yo confío en que Ferrovial retome el vuelo ¿vale? y pueda romper estos niveles para irse más arriba ¿vale? día que me estáis también preguntando ¿vale? día que me estáis también preguntando bueno pues como lo estamos viendo pérdidas desde mi punto de vista de estos niveles críticos ¿vale? niveles críticos sin duda para día niveles de soporte que se han roto también me estáis preguntando además sobre nuevos rumores que hay en prensa sobre distintos controles sobre quiebras sobre el aceite bueno para mi día actualmente pues siendo una empresa de consumo no es de las mejores del IBEX 35 de momento yo no entraría dentro de día ¿vale? veremos a ver si estos 5,2 se respetan si no llega a estos niveles de los 5 euros por acción ¿vale? y que en caso de romperse de esos 5 euros por acción mucho ojo porque nos podrían llevar a los 4,6 y después a niveles todavía inferiores ¿vale? creo que es el camino que va a tener ¿vale? creo que día es el camino que va a tener de los 5,2 a un poquito más abajo los 5 euros 5,1 euros por acción y en caso de esa altura la caída puede ser espectacular ¿vale? yo para mí de momento día no sería de mis favoritas no sé si mucha más gente la tenéis pero desde mi punto de vista no sería de mis favoritas MAFRE ¿vale? MAFRE si lo hemos visto también en esa tendencia alcista igual que el IBEX en general el mercado en general que ha hecho pues que con rendimientos la verdad que bastante positivos tender hacia arriba ¿vale? y una vez que hemos roto en estos casos y rompimos este caso nos ha llevado prácticamente a los 2,5 euros por acción ¿vale? de los 2,3 lo cual es un proyecto 37,8% ¿vale? yo creo que todo lo que no sea rupturas por debajo de niveles ¿vale? de los bueno pues 2,2 vamos a poner 2,2 ¿vale? 2,25 ¿vale? yo me espero hasta aquí que pueda haberse acaso una corrección para después coger un impulso mayor y poder tirar hacia arriba ¿vale? ya sé que también los tipos de interés al igual que los bancos afecta de manera increíble también a a MAFRE ¿vale? al igual que los bancos a Madeus que también me estáis preguntando que ha tenido una recomendación también de de compra de distintas casas de análisis y que le ha llevado a la compañía también hoy creo que era la que menos estaba cayendo dentro del sentido español junto con AENA que también me la estáis preguntando bueno pues como estamos viendo camino espectacular desde hace años ¿no? de la empresa de 2012 ¿vale? cuando estábamos en los 13 euros por acción y que ahora pues está en los máximos ¿no? de la compañía y la verdad es que en ese sentido pues yo siempre digo cuando una compañía lleva ese camino cuando una empresa lleva ese camino yo no tengo más información que nadie yo no soy nadie pero sí que pienso que cuando una compañía lleva esa tendencia alcista como es Amadeus puede seguir y tiene más probabilidades de seguirla que de otra cosa hay gente que opina al contrario y que piensa que cuando ya está en máximos estar fuera para ir cogiendo otro tipo de rendimientos yo para mí tendríamos que tener en cartera siempre compañías como Inditex incluso Amadeus en máximos históricos si se están esos máximos históricos algo bueno está teniendo ¿vale? entonces bueno pues Amadeus sigue siendo compra desde mi punto de vista aunque esté en estos niveles ¿vale? y con perspectiva de crecimiento además está creciendo muchísimo muchísimo a nivel internacional y los resultados pues para que nos hagamos una idea perdón del semestre pasado la verdad es que fueron bastante bastante positivos ¿vale? tanto a cuota de mercado con agencias como a desglose de sectorial de soluciones tecnológicas bueno pues la verdad es que muy bien el comportamiento de Amadeus también me estoy preguntando a Aena situación parecida ¿vale? Aena no Aena situación parecida a la de Amadeus ¿vale? y desde estos niveles los 130 euros por acción ¿vale? ha bajado pero ha vuelto a tener ese impulso y puede tener ese impulso otra vez que nos lleve a superiores ¿vale? es como cuando estábamos hablando muchos clientes y ya lo decíamos cuando estábamos aquí no es que está muy cara Aena y tal ¿no? pues porque estamos en abril estallado a 120 me acuerdo muchísimos clientes se les comentó en estos niveles 115 aproximadamente pues oye hasta los 130 no es para hacernos millonarios pero es un 15% ojalá todas las acciones de nuestra cartera subiesen un 15% de manera anual ¿no? así que la verdad es que con mucha perspectiva de crecimiento Aena con perspectiva también de crecimiento en Amadeus en Inditex ¿vale? técnicas reunidas puede ser esa empresa que nos dé volatilidad esa cartera un poquito menos arriesgada que me estáis preguntando también Iberdrola ¿vale? que también ha recibido nuevas recomendaciones de compra de distintas empresas del sector y que bueno pues yo de hecho la he tenido siempre en cartera con clientes hasta que conocimos el Brexit ¿vale? todavía el Brexit pues a mí no me las acaba de dar todas conmigo de momento como os digo la depreciación de la libra a Iberdrola es una empresa que sin duda va a notarlo de las que más junto a IAG o Banco Santander y que yo creo que todavía no se han notado los efectos en el mercado pero vamos llevan esos 5,9 llevamos este rango lateral ¿vale? pues miradlo desde abril del 2000 desde 2015 nos estamos moviendo entre los 5,6 euros por acción a los 6,6 ¿vale? nos estamos moviendo en un euro con sus pequeños bandazos ¿vale? pero y esos máximos que vimos a finales del año pasado de esta gráfica que estamos viendo en pantalla pero tampoco es pero gran cosa ¿vale? de hecho bueno pues podamos ver otra vez correcciones y eso sí niveles que pudiésemos perder en el entorno de los 5,6 5,7 euros por acción sí que nos llevarían para mi opinión a caídas espectaculares de la compañía ¿vale? así por tanto pues de lo que hemos visto y de lo que podemos ver desde mi punto de vista IBEX 35 bueno pues sobre todo A3 Media o me fijaría más en Tele5 en AENA ya lo hemos comentado BBVA como mejores de las compañías en Agas en Natural y demás pues de momento estaría más fuera Grifols veremos a ver en las próximas semanas las situaciones que se dan en Estados Unidos MAFRE Melia es una gran compañía desde mi punto de vista ¿vale? que estamos viendo desde aquí desde niveles pues mira otra gráfica muy parecida ¿verdad? de los niveles de 2015 que alcanzaron esos máximos que estamos viendo actualmente en pantalla otra vez desde el mes de junio ¿vale? que ha vuelto a rebotar y que ha llevado también a esos niveles críticos que no ha podido sujetarse ahí en esos niveles ¿vale? estamos hablando en el entorno primero de esos una vez que superó los 11,3 seguros por acción yo ya veía que el camino iba a ser totalmente positivo bueno pues equivocado en mi opinión porque ha vuelto a corregir aunque yo espero que sea también bueno pues para coger más fuerza e ir hacia arriba de todas formas esos 10,8 euros por acción se antojan claves para mi gusto en la cotización de Melia ¿vale? esos 10,8 lo cual podría hacer caídas también importantes hacia abajo ¿vale? no sé si alguno tenéis alguna preguntilla más o bueno pues ya sabéis como siempre que podáis preguntarnos por correo electrónico o por llamadas telefónicas siempre que vosotros lo queráis pues veremos a ver que nos depara la semana en el mercado ¿vale? para estas compañías de hecho pues para mí es un buen momento de compra en general ¿vale? para esa posibilidad de subidas que podamos ver en el mercado me imagino que lo habrán comentado en el momento hoy pero principales referencias de la semana para también evidentemente al final las acciones igual que índices etcétera pues van a ser el sentimiento económico en Alemania mañana producción industrial en Europa decisión de tipos en Estados perdón en Inglaterra o el Banco de Inglaterra el jueves a la una de la tarde y luego el viernes producción industrial ventas minoristas y confianza de la Universidad de Michigan por la tarde ¿vale? que eso ya lo analizaremos cada día en los morning que ya sabéis como siempre nueve y media de la mañana ¿vale? con todos vosotros no vais preguntando Jesús me preguntas ¿cómo vemos el día de la bolsa americana? ¿más bajadas? bueno a ver yo no sé si ya lo hemos comentado o lo habrán comentado en el morning es que la bajada ha sido bastante bastante importante yo es que fijaros la bajada que ha habido ¿vale? la verdad es que impresionante ¿no? esas bajadas en el mercado sí que podemos ver actualmente como estamos viendo en pantalla pues que esta pérdida de esos 2117 le lleve al siguiente nivel que ya la ha llevado de hecho ¿vale? estos 2100 aproximadamente y que desde mi punto de vista le pueden hacer una pequeña corrección todavía mayor a los índices americanos ¿vale? a estos 2063 etcétera ¿vale? pero como os digo también al igual que para IBEX 35 y demás expectativas alcistas en el medio plazo ¿vale? y además esperando también a los bueno todavía queda mucho pero sobre todo para medio plazo en esas presentaciones de resultados estimaciones de buenas presentaciones de resultados para las compañías de Estados Unidos y que nos puedan llevar a recuperar otra vez esos máximos históricos ¿vale? Jesús para el día de hoy bueno pues sigo viendo bajadas en renta variable americana ¿vale? así que sería como bien me preguntas cortos hoy en renta variable americana ¿vale? bueno pues desde aquí nada un placer como siempre con todos vosotros ¿vale? cualquier pregunta cualquier sugerencia dudas y demás tenéis en la encuesta ahora para poder comentar así que bueno pues entre todos mejorar el servicio que os ofrecemos en cuanto a seminarios y nada que tengáis todos días de trading excelente que os de lo mejor posible hablamos ya próximo lunes IBEX 35 y este viernes con el morning meeting un saludo un abrazo y buen día trading un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo